En esta primera práctica analizaremos el principio de Arquímedes y su relación con conceptos como densidad y el fenómeno de flotación. El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un fluido, va a experimentar una fuerza de empuje y esta fuerza va a ser igual al peso del fluido desplazado. En este caso, el concepto de fuerza de empuje es de gran importancia y lo explicaremos a continuación. Supongamos que tenemos un recipiente con cierto volumen inicial de líquido y dentro de él colocamos un objeto. Lo primero que veríamos sería un incremento en el nivel de líquido y aquí vamos a tener que el volumen desplazado va a ser igual al volumen del objeto. Por otro lado, el objeto está sometido a la presión atmosférica si el recipiente está abierto, pero también está sometido a la presión hidrostática de vida líquido y esta presión va a estar calculada como el producto de la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad. La profundidad la vamos a medir desde la superficie hasta el punto donde queremos conocer la presión. Por definición sabemos que la presión está dada por el cociente de la fuerza dividida entre el área. De esta manera, si nosotros hacemos un despeje vamos a tener que la fuerza va a estar dada por el producto de la presión, que en este caso es la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática, multiplicada por el área sobre la cual se está aplicando dicha presión. Desarrollando un poco esta ecuación, tenemos lo siguiente y podemos darnos cuenta entonces de que la fuerza aplicada sobre el objeto va a estar determinada por las características del fluido, y en este caso aquí tenemos la densidad, y también va a estar determinada por la profundidad. Si pensamos entonces en las fuerzas que están aplicadas en las caras laterales del objeto, al estar a la misma profundidad, dichas fuerzas van a ser iguales en magnitud, y al estar aplicadas en sentido contrario, las fuerzas se van a anular. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con las fuerzas que están aplicadas en la cara superior y en la cara inferior? Por una parte tenemos que la fuerza aplicada en la cara superior está a una profundidad H1, mientras que la fuerza aplicada en la cara inferior va a estar a una profundidad mayor H2. De esto podemos concluir que la fuerza aplicada en la cara inferior va a ser mayor que la fuerza aplicada en la cara superior. Ahora, si determinamos la fuerza resultante, que vamos a llamar en este caso fuerza bollante, esta la vamos a calcular como la resta de la fuerza en la cara inferior menos la fuerza aplicada en la cara superior. Si desarrollamos esta ecuación nos encontramos con lo siguiente, donde todo este término corresponde a la fuerza aplicada en la cara inferior, y todo el término que tenemos de este lado va a corresponder a la fuerza aplicada en la cara superior. Eliminamos los términos que tienen signo contrario y nos quedaría lo siguiente. En esta ecuación podemos ver que en ambos términos aparecen la densidad del fluido, la gravedad y el área, por lo cual si los factorizamos obtenemos lo siguiente. Aquí nos damos cuenta que al restar H2 menos H1 obtenemos como resultado la altura del objeto, y al multiplicar dicha altura por el área vamos a obtener entonces el volumen del objeto. Este volumen sabemos bien que es igual al volumen desplazado, por lo tanto podemos decir que la fuerza bollante se puede determinar como el producto de la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido que es igual al volumen del objeto. Sabemos también que la densidad del fluido por su volumen nos da como resultado su masa, y al multiplicar esta por la gravedad tenemos entonces que la fuerza bollante es igual al peso del fluido desplazado. Esto es tal y como se establece en el principio de Arquímedes, y esta fuerza bollante o fuerza de empuje hacia arriba es muy importante en el fenómeno de flotación. Como mencionamos anteriormente, el fenómeno de flotación depende de manera muy importante de la fuerza bollante, la cual es igual al peso del fluido desplazado, y que podemos calcular como el producto de la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado. Sin embargo, en este punto vamos a hacer énfasis en el concepto de densidad, la cual es la cantidad de materia que posee un cuerpo por unidad de volumen, y es una medida de qué tan concentrada está la materia en dicho cuerpo. Este concepto es de gran importancia, porque como lo hemos mencionado está relacionado con la fuerza bollante, pero también lo estará con el peso del objeto y determinará de una manera muy importante el fenómeno de flotación. Pensemos por un momento en lo siguiente. Consideremos que tenemos una balanza en la cual de un lado colocamos el volumen de fluido desplazado que corresponde a la fuerza bollante, y del otro lado colocamos el objeto. Si la densidad del objeto es mayor a la densidad del fluido, tenemos entonces que a pesar de que son el mismo volumen, el peso del objeto será mayor porque tiene mayor cantidad de materia concentrada, y por lo tanto, al ser mayor que la fuerza bollante, el objeto se va a hundir. Por otro lado, si el objeto tiene una densidad menor a la densidad del fluido, entonces, a pesar de que los volúmenes van a ser iguales, el fluido va a tener mayor cantidad de materia concentrada, y por lo tanto, la fuerza bollante va a ser mayor al peso del objeto. En este caso, vamos a tener por resultado que el objeto va a flotar. ¿Qué es lo que ocurriría entonces si la densidad del fluido es igual a la densidad del objeto? Piense en este caso, y dé un ejemplo para los casos anteriores también. Una vez que hemos hablado acerca de lo que es el principio de Arquímedes y el fenómeno de flotación, así como su relación con conceptos como densidad y fuerza bollante, es importante que veamos lo que vamos a hacer en la práctica. En una primera parte, analizaremos el principio de Arquímedes mediante el cálculo de la fuerza bollante, y para ello haremos uso de un sensor de fuerza, y de tres objetos distintos que serán un cilindro de cobre, un cilindro de aluminio, y una esfera de plomo. Lo primero que vamos a hacer es colgar cada uno de estos objetos en el sensor de fuerza, para medir de esta forma su peso real. Una vez hecha esta medición, colocaremos en la parte inferior un recipiente con agua, de modo que al sumergir los objetos, podamos medir el peso aparente de cada uno. De esta manera, la fuerza bollante experimental estará dada por la diferencia entre el peso real de los objetos y su peso aparente al ser sumergidos dentro del agua, mientras que el valor teórico como lo establece el principio de Arquímedes va a ser igual al peso del fluido desplazado. Esto lo podemos calcular como el producto de la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado, el cual vamos a obtener midiendo el volumen de los objetos a través de un vernier. Una vez que tengamos nuestros resultados teóricos y experimentales, los vamos a comparar con el porcentaje de error para obtener conclusiones acerca de dichos resultados. En una segunda parte, vamos a hacer un análisis de densidad y para ello contaremos con un juego de barras dentro de las cuales podemos distinguir dos tonalidades que van a ser grises y opacas. Lo primero que vamos a hacer es separar cada grupo de acuerdo a su tonalidad y una vez separado generaremos tablas para cada caso donde registraremos de menor a mayor la masa en kilogramos y el volumen en metros cúbicos de cada barra. Una vez que tengamos hechas nuestras tablas, para cada una de ellas vamos a graficar la relación de masa y volumen y en el gráfico resultante vamos a determinar la pendiente la cual representa la densidad experimental de cada grupo. Con el valor experimental de la densidad y el valor teórico dado por el profesor en clase, los vamos a comparar a través del porcentaje de error para sacar conclusiones acerca de las barras opacas y las barras grises. De manera general esto es lo que vamos a hacer en la actividad. Los detalles específicos de cada experimento los podrán consultar en el documento de la práctica.